Hola amigos, el vídeo de este fin de semana va a tratar sobre alimentación, los principios básicos que nos llevan a alimentarnos correctamente, qué cosas podemos hacer para alimentarnos mejor y por supuesto está abierto a todas vuestras preguntas respecto a este tema, así que si queréis hacerme alguna pregunta, me gustará mucho, mucho, mucho poderla contestar en el vídeo, para ello puedes poner hashtag Nuria Alimentación en Twitter o debajo de este vídeo verás diferentes links a donde me las puedes mandar, espero vuestras preguntas y espero sobre todo que nos veamos este fin de semana, chao. Una cosa que me gusta de los encuentros de amor y vida es que siempre descubres cosas nuevas muy interesantes y esta vez os voy a enseñar esta cosa tan simplona y tan rara pero lo que me parece interesante. Innovagua, pues trabaja con nanotecnología y lo que hace es cuando tú pones un vaso de agua, una botella de dos litros, está para una botella de dos litros, la mano, todos nosotros somos agua, entonces crea mediante la nanotecnología nuestras burbujitas de agua que van absorbiendo esas mini, 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 mini burbujas hacen que absorban los tóxicos que hay, los gases tóxicos y si pones por ejemplo un vaso con agua sucia, se depura por completo. En el Perú han limpiado lagunas enteras, así, en tan solo quince días y ahora están llenas de pájaros y peces. ¡Interesante! Es muy curioso. ¡Y tagar, y tagar! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!